yo la sorpresa este torneo pasado normal este quedó en 17 y cual si estuvo sillado hasta abajo si ajá tú pero él llegó el jugo en smash 4 era buenillo pero está bien eso con todo y hablando de 26 espérame producción nos puedes quitar el chat en la de la pantalla para ver todo todo pero bueno pero cuesta que tal si algo está pasando aquí pero la gente no bueno o sube lo suelo o sube lo yo que sé algo chiquito a ver los nuevos comentarios ándale está perfecto muchas gracias producción bueno mientras seguimos aquí en el match y sin error tiene ese revenge de que güey le haces un chingada citó y te sube como 10.000 de daño yo no entiendo muy bien cómo funciona esa mecánica oye y eso no 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 se le quita con el grado mucho daño para más que nada por el grado para no te comentó el sol de grosero wey grosero wey ok si nosotros somos los mensos con deseos más mira manicero un jugador relativamente nueva la comunidad va a ser más allá de ese primer primer stock de milo aquí si a manicero es la primera vez que lo voy a jugar todo tds se ha venido pero si es relativamente nuevo al juego oye ese donde va a poder en el blanco pero no 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 sé cómo funciona pero si no se gasta fox box box ok aquí terry si es de los monos que yo considero que te roban más que nada por el límite que tiene el go o el go no go 2g oye spike no ya no llegó se atoró y habrá sido porque le pegó oa lo mejor se porque se pudo haber ido más hacia la izquierda bueno yo creo que fue más por pokemon está viendo se está como así yo digo que se atoró yo le calculo porque la pina está tan cortito bueno y a un mario 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 capi ayer a que anda de ese güey yo honestamente no lo conozco así que para mí es un rango como todos los de allá a quien dijo eso y yo no quise decir eso puede ser tan de la cual es en la lc está en la lc está yo no voy a no dije soy van a a pie es tu chiquito y van a bajar al campo de batalla chiquito hoy ya tenemos diez mil de daño para sumar sí pero por ahí me dijeron que lo más que puede hacer porque creo que también se junta cuando las acumen se acumen los golpes pero por un single hit creo que lo más que puede hacer es una bola de estamos cargadas con un power smash y baja como ciento y algo de por ciento es lo que más le carga es que lo más le carga en cuanto a no cualquier porcentaje mira nomás yo creería que seré un guardo poncho o algo así pues eso pues bueno lo leí de un tuit gringo así que tal vez está equivocado así que tendría que probarlo yo también pues el juego pasado estuvo así estaban muy similares en porcentaje al principio pero malo agarró ventaja y de hecho si ahorita es es que manicero sin un jugador relativamente nuevo tal vez todavía le cuesta el hecho de poder adaptarse ándale sí y eso le está fallando de hecho eso no sé si tú estás de acuerdo es mucho de los ese estigma mucho de los nuevos de que simplemente se adaptan al gimmick del del mono y no va a pensar o uy es un downer y con el rey si algo muy común como dices de los nuevos es de que una vez que es de alto porcentaje o cuando van perdiendo a ser puros timbos puro que se apresuran de tratar de estar listos 167 y a un grab ya cualquier grab va a matar de donde sean otra vez ahí que lo vas no va a tontería mira sus guay las miras de text kill de milo king el text que le ganó a nogales ojo de hecho precisamente en el torneo y quítense una vida se fue la luz producción estamos bien fallas técnicas tds no es un torneo tds y fallas técnicas lo que está comentando es de que algo que también hace mucho ya es que regularmente mucha gente que es súper mega pro hacen hacen wayland puede quitar un esto me tocó ver en un torneo este no vale este que a dos a dos que tres personas los castigaban después de hacer eso entonces o sea si ven que que no agarra ningún beneficio porque lo siguen haciendo es que me veo cool bro me veo culto no entiendes lo cool que me veo o sea al hacer wayland cuando tomas un stock exactamente o sea yo no yo no lo hago en neutral no lo hago para posicionarme mejor no es para lo que se supone que sirve no voy simplemente luego cuando llegues aquí no está fácil y quien dijo es otra vez wey mamey wey es esta mamey y el barrio más fuerte de juego si aparte cuestionables y de ahí en todos el día me fue muy cuestionable porque hemos sido y derechito